Bueno, hola. Para los que no me conozcáis, soy Tai y llevo un proyecto musical de folk alternativo que se llama Suissad, en Salamanca. Y la verdad es que llevo ya un par de añitos trabajando en esta ciudad y tengo muchas ganas de dar un pequeño salto hacia la siguiente etapa, que sería grabar mi primer trabajo y mi intención es que sea un EP con unas pocas canciones y grabarlo profesionalmente. Entonces, para hacer esto, he decidido comenzar una campaña Crowdfunding y necesito la colaboración de toda la gente que esté dispuesta y que le apetezca y, no sé, que quiera apoyar este tipo de cosas. Y, por supuesto, se lo agradecería muchísimo. Creo que es el momento apropiado para hacer el crowdfunding porque llevo ya unos cuantos años, ya he hecho todo lo que podía hacer previo a esto. He grabado una demo, he dado mis conciertos y, además, el próximo año no voy a estar en Salamanca porque me voy a estudiar fuera y quiero irme de aquí con buen sabor de boca musicalmente. Bueno, sobre el trabajo que quiero grabar va a ser un EP de cuatro canciones, más o menos. Depende un poco de cómo se vaya viendo en el estudio y demás porque se graba por horas y a lo mejor no da tiempo, no sé, pero, bueno, el contenido principal va a ser una introducción, una canción de introducción que será instrumental y luego tres canciones, de las cuales dos ya son conocidas por la gente, por los conciertos y demás, y otra es completamente nueva y no la ha escuchado nadie todavía. Y quiero grabar en el estudio de Fran García aquí en Salamanca, que es donde han grabado otras personas y por lo que he podido escuchar está bastante guay. Me gusta bastante la calidad con la que sale el trabajo y ya he hablado con él para todo ese tema y estoy preparando ya cosas. Hay un trabajo previo a todo eso que ya lo estoy realizando. y además de estas cuatro canciones, hay una serie de contenidos extra que no quiero desvelar todavía del todo, pero bueno, uno de ellos va a ser una sesión de dos canciones viejas que quiero grabar en mi casa un poco profesionalmente con el material que tengo allí y luego masterizarlas a través de internet y así poder meterlas en la copia física del EP. y así, bueno, no dejar atrás todas las canciones que ya tengo y que también me gustan, ¿no? Porque ya que no puedo grabar un disco con todas las canciones que tengo, pues me gustaría hacer algo un poco especial para que queden ahí constantes. Bueno, sobre el crowdfunding tengo unas cuantas cosillas que contar. Para los que no sepáis lo que es, a través de una plataforma que se llama Verkami yo he iniciado un proyecto en el que tengo un presupuesto meta, una cantidad de dinero que quiero alcanzar, que son 700 euros y la gente que quiera participar aporta una cantidad que puede ser 5, 10, 15, 20 euros, incluso hasta 150 y por cada cantidad se reciben una serie de recompensas. Estas recompensas las tengo ya, están ya todas hechas. El proyecto salió hace unos días, así que ya podéis participar. Y os voy a comentar un poquillo que son cada una de las recompensas. En primer lugar, para los que aporten 5 euros, recibirán una descarga anticipada de las canciones de la maqueta y con la calidad original que salga del estudio. O sea, probablemente será en WAF para los que sean más tiquismiquis con ese tema o también en MP3 para los que lo quieran, por si acaso hay algún problema de incompatibilidad de formatos o lo que sea. Luego, por 10 euros, además de esta descarga, se recibirá la posibilidad de aparecer en los agradecimientos del EP en una de las... en el formato físico, una de las caras interiores del EP se va a reservar solo para que aparezcan los agradecimientos de las personas que participen. O sea, tu nombre, el de la persona que quieras si lo quieres regalar o el de una organización a la que representes, lo que sea. Y eso, cada persona tiene la posibilidad de elegir lo que quiere que salga ahí, siempre que no sea muy largo para que puedan caber todos. Luego, por 15 euros ya recibirás todo esto y además una copia física del EP dedicada y firmada personalmente. Por 20 euros, además, recibirás una invitación a un concierto de presentación que se realizará lo más probable en el plan B a principios de septiembre. Y luego hay otras recompensas especiales que incluyen en lo general incluyen todas estas anteriores. Una de ellas sería grabar una cover para mi canal de YouTube, pero esta recompensa tenía un límite de cuatro y ya se ha agotado, aunque estoy barajando así ampliarla a dos más porque se ha acabado muy rápido. Y además sé que a la gente le gusta mucho putearme con ese tema y podéis hacerlo. ¡Muy bien! Primero B de un bloque 3 rojizo Hay sirenas que no saben nadar You spin me right round, baby right round, like a record baby round, baby right round. Me asaltan dudas, como la piedra de mi mechero, me asaltan dudas, de si te quiero. I'm not the only one, I'm not the only one, I'm not the only one. I was like baby 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 oh baby 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 no baby 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 oh thought you always be mine when I was 13 I had my first love there was nobody again compared to my baby every day sabes que ya puedo ser terriblemente cruel para que no falte la tensión yo sé la historia se me fue de las manos Creo que tengo sida Luego otra de las recompensas por 30 euros incluye el día de la presentación, el día del concierto de presentación, podréis pasar la tarde con los músicos de Swissat y os invitaremos a unas copas por la tarde, luego iremos a ver el... podéis asistir a la prueba de sonido y después el concierto y estaréis invitados y todo eso. Y por 35 euros tendréis todas las recompensas iniciales, la descarga, tu nombre, los agradecimientos, el EP, la invitación al concierto y además puedes asistir a todo el proceso de grabación y nos encargaremos nosotros del transporte y todo eso, no te preocupes si quieres participar en ello. Luego además la recompensa más cara digamos es un concierto privado por 150 euros y además del concierto privado se incluyen 4 copias físicas del EP por si acaso te apetece cogerlo con otros amigos. Y nada, estaría dispuesto a desplazarme dentro de lo razonable y no sé, creo que es una idea guay para una fiesta privada, un evento, lo que sea, lo que te apetezca organizar. Y esas son todas las recompensas que hay. Luego sobre la campaña en sí comenzó el día 16 de junio y estas campañas tienen una duración de 40 días así que terminará sobre el 26 de julio. Y espero que progrese adecuadamente para poder comenzar todo el proceso antes de que acabe la campaña y así no perder el tiempo. Antes de terminar me gustaría dar las gracias a todas las personas que han participado ya y nada, quiero dar un abrazo a mis amigos más cercanos por haber participado y a mi familia. Y espero que se anime más gente y si estás viendo esto, anímate, no sé, a qué estás esperando. Y no sé, me haríais muy feliz y de puta madre todo. Y no sé, me haríais muy feliz y de puta madre todo.